El sol es mi piel, que me mata tus mentiras Nuestro amor la frago, bajo una corriente fría Pero llena algo triste, el yo que tú te fuiste Y brindo por ti en la tierra, y me voy pa' A la salud y a la hermana, a curar la herida Pa' dejar más atrás, y me voy pa' Tu y agua, que yo quiero hablar Al calor de mi volanta, yo tengo la realidad Y me voy pa' El sol es mi amor, que me sale de muerte Y me va, me va, porque yo no voy a llevar por ti Y me voy pa' donde, otra noche te pensé en ti Yo le pido, y eso ya fue, no hay mal por tu lado Y es que uno te olvidó, porque tengo el tomado Contra todo el todo a mi lado Con la orilla del mar, te cuna la herida Pa' por ti a borrar, me voy pa' Tu y agua, que yo quiero bailar Al calor de mi volanta, yo tengo la realidad Y todo lo que te dore, las noches que me desvelé, todas esas penas hoy yo ya las borré Todo ese dolor el mar se lo llevó, y si hay alguien que pierde, hoy no he sido yo Voy pa' que me acaso a la orilla del mar, recorra la herida pa' poderla borrar Me voy de Cuyahua pa' poder descansar, después de la playita y de tanto bailar Me voy de tu casa, de la orilla del mar, recorra la herida pa' poderla borrar Me voy de Cuyahua, quiero descansar, después de la playita y de tanto bailar